Hola, bienvenido a EAU desde tu casa. Escuela Activa Urbana es el modelo pedagógico que tienes en tu colegio, pero en este momento, como todos estamos trabajando en casa, también EAU llega hasta tu casa. Escuela Activa Urbana es un modelo que se basa en tres principios, la participación, la autonomía y la construcción activa del conocimiento. En este video vamos a conversar un poco más sobre la construcción activa del conocimiento. La construcción activa del conocimiento es el proceso de aprendizaje que se promueve en Escuela Activa Urbana y pretende activar los procesos de pensamiento, construir conocimiento con sentido, potenciar los conflictos cognitivos y desarrollar competencias actitudinales, procedimentales y conceptuales. Este proceso de aprendizaje se compone de cinco momentos, cinco momentos que tú identificas con una letra. De hecho, en tu colegio creo que tú ya los has visto. La A es la vivencia. Allí le proponemos al profesor que haga juegos, preguntas, que dispongan al estudiante al nuevo conocimiento. La B es la fundamentación científica. Le pedimos al profesor que presente el conocimiento de manera dosificada por medio de esquemas, imágenes, videos y todas las posibilidades que nos abren las redes sociales. El momento C, que es la ejercitación, le pedimos que proponga esquemas, mapas conceptuales y también que te pueda hacer preguntas para constatar lo aprendido. El momento D, que es la aplicación, le pedimos que presente situaciones de la vida real en donde se pueda aplicar el conocimiento aprendido. Y finalmente, para cerrar este ciclo de aprendizaje, el momento E, que es la complementación, y ahí pedimos que involucre a las familias y a las personas con las que nos relacionamos y también con los amigos para que socialicemos lo aprendido. En síntesis, y para que te quede mucho más claro este proceso de aprendizaje que hacemos desde EAU, entonces te invito a leer la siguiente diapositiva. A es la vivencia, vamos a experimentar, B es la fundamentación científica para llegar a conocer, C es la ejercitación demostrando lo aprendido, D es la aplicación que empleando lo comprendido en otras situaciones y E es la complementación para que al final pueda reflexionar y profundizar sobre lo aprendido. ¡Suscríbete al canal!